Pero este es un trabajo de muchos años, de muchos años de consecuencia, de muchos años de esfuerzo de los vecinos, una lucha incansable de los vecinos, un tocar puerta constantemente de ellos para lograr este objetivo. Fíjate que lo que ellos pedían era seguridad, y esa seguridad hoy día, con la presencia del gobernador, con la presencia del Ceremi, la presencia de nuestra gran amiga Fanny Ronda, nos da a entender que se llegó al éxito trabajando en conjunto. Creo que son lo suficientemente inteligentes nuestros vecinos como para utilizar esta pasarela. Esto no está hecho de casualidad, esto está hecho con un fin, no lamentar ninguna muerte más en este sector. Ya tuvimos muchas y malas experiencias, pero eso mismo nos llevó a que nos comprometiéramos todos por lograr el objetivo. Muchas gracias, señor Ceremi, muchas gracias, señor gobernador, gracias Fanny Ronda, que siempre se nos esconde de las cámaras, y a todos los vecinos desearles el máximo de los éxitos y decirles que seguiremos trabajando todos juntos, todos los que acá estamos, por el bien de ustedes. Esta es una pasarela de 24 metros de largo, y también hacemos el llamado a que se utilice, porque justamente va en relación a mejorar la seguridad vial de las personas, mejorar el transitar y con eso evitar al máximo accidentes o atropellos que puedan suceder por el alto flujo que sucede. Estamos muy contentos de poder entregar a la comunidad esta obra que es un anhelo para nuestros vecinos de Villa Alemana. Es importante pedirles a ellos que la ocupen, que la gente no la solalle y que se ocupe habitualmente porque vamos a evitar accidentes. Esta es una gran inversión que se hace y se hace en consideración con los habitantes de esta zona, que muchas veces no habían pedido esto. A pesar que el camionero troncal no es una pista de alta velocidad, sí los vehículos la usan como tal. Por lo tanto, la pasarela que se pidió desde mucho antes de que se hiciera la autopista, sin duda que constituye un adelanto importante para nosotros en medida de seguridad y tranquilidad para las familias, principalmente de las personas de tercera edad y niños que todas las mañanas tienen que cruzar a las 7, 8 de la mañana para ir a sus actividades. En ese sentido, sin duda que es muy importante, más aún que este es un lugar que se está desarrollando como un polo turístico y que ha aumentado la cantidad de gente que viene a conocer el lugar, a disfrutar de la tranquilidad y del campo.